Estamos de regreso, como siempre en estos días está con nosotros el doctor Roberto Toledo de Laboratorio Natural Herbal. Hoy vamos a hablar de las piedras o los cálculos en la versícula, eso ya usted lo ha escuchado. Y con esa pregunta queremos iniciar con el doctor. Doctor, cuando hablamos de piedra o cálculos en la versícula, estamos hablando de lo mismo. Bienvenido, un placer tenernos por acá con nosotros. Bueno, yo encantado de estar aquí y siempre compartiendo un poquito de toda esta experiencia y este tratamiento y todas estas enfermedades manejadas desde la medicina alternativa. Ok, la pregunta entonces. Vamos a hablar de un tema bastante común que son las piedras o cálculos en la versícula. Popularmente se escucha cálculos en la versícula, piedras en la versícula, litos en la versícula y todo esto es lo mismo. Al final todo esto son la formación de ciertas piedras, verdad, hablándolo popularmente. Eso ocurre por mucho tiempo, verdad, no es una cuestión que ocurre de la noche a la mañana. No es una cuestión que aparece de un año para otro o de un mes para otro. Eso es algo que se viene formando desde hace varios años debido a los hábitos, verdad. Hay ciertas condiciones clínicas de cada persona, pero no es algo que aparece así súbitamente. Ahora, ¿la incidencia es igual en las mujeres y los hombres? La incidencia en mujeres es mayor principalmente antes de los 45 años. Ok. Sobre todo porque va en relación con el ciclo hormonal de la mujer. Sabemos que antes de la menopausia la mujer tiene un ciclo de secreción, verdad, de estrógenos, progesterona, que son las hormonas femeninas y lo que es el estrógeno provoca que exista a nivel de la vesícula un desbalance en la secreción de colesterol, de la bilis. Entonces eso provoca que la mujer sea más propensa a padecer de cálculo en la vesícula, principalmente antes de los 45 años. Ya después de los 45 años, igual vemos el comportamiento de piedras en la vesícula, tanto en mujeres como en varones. Ahí sí se empareja la cosa. Ahí sí se empareja porque la mujer entra generalmente a la menopausia. Ajá. Entonces ya los estrógenos ya no están ahí. Ahora, hablemos, mencionaba una de las causas, pero ¿qué otras razones médicamente se puede hablar de que son las causas más bien de las piedras o las versículas de nada? Sí, una causa importante. O cálculo más bien. Sí, una causa que se ha estado estudiando bastante es el uso de los anticonceptivos orales. Las mujeres que utilizan anticonceptivos orales tienen más riesgo de padecer de cálculos en la vesícula. Bajar de peso muy rápido también provoca cálculos en la vesícula. ¿Por qué? La pregunta es curiosa. Uno dice, ¿pero por qué? Si uno baja de peso es porque está adquiriendo hábitos más saludables. Sí, pero entonces tenemos la cuestión de la regulación de nuestro organismo. Una vesícula que está acostumbrada a producir una cantidad determinada de bilis con cada comida, no la podemos desacostumbrar así tan rápidamente. Entonces una pérdida de peso así rápida por un cambio de dieta así muy rápido, entonces va a provocar que haya estancamiento de bilis en la vesícula y entonces a partir de ahí comienza la formación de las piedras. Ahí en pantalla tenemos algunos ejemplos de cálculos que son, esos que vemos ahí son de colesterol, cálculos de colesterol. Y esos que están ahí pues no son tan grandes. ¿Hay otros más grandes? Yo los he visto más grandes. Ahora, si hay más grandes necesariamente tiene que ser a través de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Sí, ya cálculos que son muy grandes, ya hay que extraerlos a partir de un procedimiento quirúrgico, ya sea laparoscópico o ya sea hacia el abierto. Por ejemplo, ese que está ahorita en pantalla, ese es un cálculo un poco grande. O sea... Eso jamás va a salir de la vesícula. Exacto. ¿Verdad? Pero ahí, eso, para que eso se haya formado, obviamente han tenido que pasar muchos años con hábitos no saludables, con una dieta demasiado cargada de grasas. Hay algunos alimentos, la vez pasada alguien me decía que por ejemplo todos los lácteos y los derivados de los lácteos pueden ser una de las causas. ¿Hay algún estudio al respecto, doctor? Bueno, en general, toda la dieta que sea cargada en grasa es un factor predisponente. Ok. La dieta cargada en grasa, el uso anticonceptivo, la diabetes meitus y la hipertensión se ha encontrado de que tiene cierta relación con la formación de cálculos en la vesícula. También ciertas enfermedades de la sangre, como son las anemias hemolíticas, también provocan esta la formación de cálculos en la vesícula. Ok, hablando de la propuesta que tiene Natural Herbal, ¿de qué podemos hablar y cómo funciona en el organismo? Bueno, primeramente, tenemos dos propuestas en el laboratorio Natural Herbal. Nosotros como parte de los profesionales de salud, los profesionales médicos, bueno, ahí en pantalla tenemos dónde se ubica la vesícula. Se ubica en la parte superior derecha del abdomen. Entonces, un dolor ahí es indicativo de que podría haber algún problema con la vesícula. Ok. Sí. Ok, entonces, nosotros como profesionales de la salud, nosotros como parte del equipo de profesionales médicos de Natural Herbal, tenemos la primera propuesta, que son las jornadas médicas que nosotros realizamos diariamente. En la jornada médica nosotros vemos de manera gratuita cualquier problema de salud que nos llegue. ¿Dónde hacemos las jornadas médicas? Bueno, prácticamente en todo el país. El día de hoy tenemos a la doctora que está en la farmacia botánica Casa del Noni en Chinandega. Aquí en Managua también está la otra doctora ejecutando una de las jornadas. De esa manera nosotros brindamos el servicio de la jornada médica. ¿Es gratuito? A partir de ahí es gratuito, gratuito, completamente gratuito. Las jornadas médicas de nuestro laboratorio Natural Herbal son gratuitas, todas. Entonces, primeramente eso, donde nosotros podemos clasificar a un paciente, podemos diagnosticarlo y de esa manera darle el tratamiento más adecuado según sea la enfermedad. Y la otra opción que nosotros tenemos son los fitofármacos en nuestro stock. Nuestro stock tenemos un producto llamado Drenal. Drenal. Drenal contiene tres componentes. Chanca piedra, cola de caballo y manzanilla. Esos son los tres componentes de nuestro chanca piedra. ¿En qué podría ayudar el chanca piedra a combatir este problema de las piedras o los cálculos en la vesícula? Bueno, el chanca piedra, por su acción, provoca, además de un desgaste de los cálculos, provoca un relajamiento del conducto, entonces puede provocar que el cálculo salga. Si es de un tamaño pequeño, me imagino. Si es de un tamaño pequeño o por lo menos los restos del cálculo salgan por el conducto. Ok. Igualmente, el Drenal actúa a nivel del riñón, entonces también actúa para los cálculos o las arenillas en el riñón. Excelente. ¿Ese viene en líquido o es pastilla? Es una cápsula. Es una cápsula. Una cápsula. La dosis son dos cápsulas en la mañana, dos cápsulas en la tarde. ¿Hay algunas señales de alerta que nos pueden indicar que yo tengo piedras o cálculos en la vesícula? Sí. Le voy a decir un dato curioso. 80% de los cálculos en la vesícula no dan síntomas. ¿Ah, sí? Solamente el 20% da síntomas. Pero entonces, ¿cómo se percata la gente cuando...? La mayoría de las veces en un ultrasonido fortuito. Se hace un ultrasonido abdominal por otro problema, porque tal vez piensan que tienen piedra en el riñón o porque se están llenando mucho de cólicos por los problemas de colon que son tan frecuentes. Entonces, un hallazgo fortuito encontramos que hay a veces barro en la vesícula, que así comienza, ¿verdad? Con la formación de barro en la vesícula. O ya propiamente la presencia de cálculos a nivel de la vesícula. Excelente. Yo creo que... Es un hallazgo fortuito la mayoría de las veces. Y en el otro porcentaje de las veces, que es el 20%, que son los que dan síntomas, se presenta como dolor. Dolor. Dolor cuando consume la persona comidas cargadas en grasa. Ajá. Sí. Y generalmente ese dolor, ¿dónde está ubicado? En la parte superior derecha del abdomen. No sé si en la imagen que salió ahí... Sí, logramos identificarlo. Ahí, a ese nivel es donde se localiza el dolor, un dolor a tipo cólico, que aprieta fuerte. Ahí donde vemos, en la imagen, ahí está ubicada la vesícula por debajo del hígado. Entonces, ahí es el dolor. Entonces, es un dolor a tipo cólico que se pone fuerte por un momento, luego de pronto se alivia. Y uno dice, no, ya me alivié, era solo un cólico, pero después vuelve a dar. Entonces, esas son las características del dolor por cálculos en la vesícula. Doctor, en Natural Air vale una página web para que invitemos a nuestros televidentes a que estén informados de dónde están los doctores en la jornada médica que ustedes realizan. Sí, puede, las personas, los pobladores que deseen acceder al servicio de las jornadas médicas pueden llamarnos al número que está en pantalla, que es el número de oficina, y pueden hacer la consulta por ahí, donde pueden acudir a la jornada médica. Porque depende también de la zona en la que se encuentren. Claro. También, a través de la fanpage de Facebook, pueden mandar un mensaje vía inbox y con gusto siempre se les va a contestar. Otra manera es por el correo electrónico. También, si desean, pueden mandarnos un correo electrónico, igualmente se les contesta con la mayor brevedad posible. Hablando de otros de los fitofármacos que tenemos dentro de nuestro stock, tenemos el EPAFORTE, que lo tenemos en presentación de cápsula y en presentación de jarabe. El EPAFORTE, ¿en qué nos va a beneficiar? Además de que un desintoxicante del hígado ayuda a estimular la secreción de bilis. Ok. De esta manera no va a haber estancamiento de bilis y entonces la probabilidad de que se desarrolle un cálculo ahí o que se haga más grande el que ya está, va a ser menor. Doctor, estos tratamientos, doctor, ¿por cuánto tiempo se pueden consumir para notar las mejorías o sentir las mejorías? Yo he tenido pacientes que han tenido desde 8 hasta 10 cálculos en el riñón y en el riñón es un poco más rápido. Ok. En esos casos, con un mes de tratamiento, se le habían reducido a dos cálculos nada más. Y súper pequeños. En el caso de pacientes que he tenido con cálculos en la vesícula, en cuestión de tres meses, hemos notado una disminución en el tamaño del cálculo. Ok. Y además de la disminución en el tamaño del cálculo, ya la persona no estaba presentando los dolores a tipo cólico porque los pacientes que me han llegado generalmente llegan con el dolor. Claro. Con el dolor ahí. Entonces, si le damos el tratamiento, le damos el manejo y el seguimiento. Y los resultados que hemos notado son, con tres meses de tratamiento, el cálculo disminuye de tamaño y los dolores no aparecen. Los dolores a tipo cólico no aparecen, aunque la persona coma normalmente cualquier tipo de comida. Pero siempre se le aconseja que no consuman fritanga porque la fritanga es cargada de grasa y no es sano tampoco estar consumiendo este tipo de comida. Siempre es bueno tratar de consumir la comida lo más saludable posible. Vegetales, frutas, verduras y balanceado con los granos y la proteína animal. Muchas gracias, doctor. Como siempre, por acompañarnos, doctor Roberto Toledo de The Natural Herbal. Nosotros nos separamos un instante y ya regresamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!